Hasta el barrio La Bendición de Dios llegó el equipo de Enlace Noticias para conocer el estado de Yesid Gómez, un hombre de 36 años que desde hace 6 meses se encuentra prácticamente en estado vegetal luego de sufrir un accidente. Tuvo un accidente, iba bajando el puente elevado y perdí estabilidad, sufrió de traumas cronocerólicos severos y pues los médicos me dicen que todo es, la adelanto es que está joven y que hay que esperar una recuperación lenta. Tiene que perder la movilidad del lado izquierdo, porque el derecho pues él no movía nada, pues gracias al señor ya el lado derecho lo mueve, pero todavía no se sienta, no tiene la estabilidad para estar sentado y el izquierdo sí, no ha respondido. Sentado en una mecedura se la pasa diariamente, mientras que su esposa sale a trabajar para traer el sustento diario, el presidente de la Junta de Acción Comunal conoció el caso, donde expresó su apoyo y solidaridad. Sabemos ya, ustedes se han de cuenta, lo de este joven, lo de este amigo, el cual de pronto pues queremos que en este momento, por lo menos de comunicación Barranca Bermeja entera se movilice y mire este joven, esta familia, es una familia pobre, humilde, el cual requiere de que nos pongamos la mano en el corazón y hagamos parte de que lo apoyemos a esta familia, porque igual pues creo y pienso de que ustedes ven y que vamos a ver, es que el muchacho necesita una silla de ruedas, necesita pañales, ensurie, necesita un pato para que lo bañen. Pañales, ensurie y una silla de ruedas es lo que está solicitando con el fin de poderlo movilizar. Que se ponga la mano en el corazón, que estoy necesitando ensurie y pañales para Chessy, que me hagan el grande favor y me colaboren todos los barranqueños. Las personas que deciden hacer su contribución se pueden comunicar al teléfono 311-534-7269.